Entonces, a subir al escenario, los vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Gracias. Bueno, me acompañan como ya fueron presentados cuatro ministros o secretarios de cuatro de las provincias más importantes de la Argentina en materia turística. La idea, el desafío es que puedan contar cada uno desde una realidad distinta, territorial, qué tarea vienen llevando adelante y por qué el turismo es una política de Estado. Recién cuando finalizaba el panel anterior se referían también, ya desde el sector privado, tanto Héctor Viñuale como Gustavo Jani, lo que sucede en el interior de la Argentina que tiene en algunos casos simetrías, pero en otros casos tiene diferencias en cada uno de los lugares de este país. Así que vamos a empezar con José María. José María además es abogado y es presidente del Consejo Federal de Turismo. Es el ministro de Misiones y contanos, José, cómo ha logrado no solamente Iguazú su posicionamiento, sino a través de una diversificación de ofertas, otros destinos de esa hermosa provincia y por qué, a tu entender, es una política de Estado el turismo en esa provincia. Sí, bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias CAME por la invitación. A mi compoblano Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME. Así que acá estamos, locales los misioneros. Al panel de amigos, muchas gracias a todos por, bueno, también permitirme estos primeros minutos. Yo armé una presentación, si bien es cierto, vamos a, todos vamos a, de alguna manera, tocar el tema del porqué, la importancia del turismo. Pero traté de armar algo que tiene que ver más que nada con cómo diversificar la oferta, cómo trabajar en políticas, más allá de la cuestión económica. Y hablar de eso, en CAME, me parece que es justamente tratar de salir un poco del radio y más allá de que el árbol por ahí muchas veces nos tapa, poder mirar el bosque. Esto que ven acá es uno de los primeros ítems que nosotros defendemos y mostramos en nuestra provincia, que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con la ecología. ¿Ven las misiones ahí, no? ¿Se ven misiones? Esa es, parece un portaavión, está Paraguay, Brasil. El 90% de la provincia es territorio, o sea, tenemos el territorio extranjero, somos países, o sea, con los países limítrofes. Solamente el 10% limitamos con la República de Corrientes, o sea, que también estamos como en una isla, ¿no? Porque el correntino también nos pide pasaporte cada vez que pasamos a su provincia. Pero no, digo esto, esa es la realidad de la provincia de Misiones. Y digo esto, y lo digo acá, porque cuando se habla del artículo 10, la zona de fronteras, bueno, a Misiones realmente, y a los que somos una provincia de frontera, cualquier medida que se tome que tenga que ver con esta situación en particular, realmente nos pega, pero muy de frente. Por eso es, de alguna manera, mostrar cómo estamos situados en el mapa, y también mostrar hacia dónde vamos. El 52% de la biodiversidad del país está en Misiones. En Misiones no se planta soja, Misiones es el pulmón verde de la Argentina. Y hacia ese norte vamos, en mostrarla como una provincia natural, y fundamentalmente promover el producto naturaleza como un producto turístico. Más allá de la coyuntura, cuando nos hablaban de años anteriores, de la devaluación, del dólar, del real, y sí, seguramente, quizás unos años, algunos años fue más beneficioso para Paraguay, para Brasil. Ahora nos toca lo contrario, ahora somos nosotros un poco más baratos. Pero más allá de esa coyuntura, nunca miramos la economía para marcar nuestra política de Estado en función al turismo, siempre fuimos y nos paramos sobre un destino de sustentabilidad. Entonces, a ver, varios factores. La importancia del turismo. El primero, claramente, la gente. Nosotros, los que oficiamos, digamos, de recepcionistas del turismo, cada uno de nosotros somos receptores del turismo y somos promotores del turismo. La calidez de la gente, la amabilidad, la cordialidad. Primer punto, digamos. Segundo punto para nosotros es la sustentabilidad. Es tener un destino verde. Lastimosamente, el mundo va hacia otro lado. El mundo va hacia, bueno, por algo todo este tema del calentamiento global y, bueno, los cambios climáticos. Y nosotros, durante años, hemos cuidado, digamos, esto. Y hoy, cuando alguien busca desconectarse, el otro día estábamos con Alejandro en una cumbre de naturaleza en Córdoba y nos hablaba alguien del modo on, estamos todos el día conectados, y pasar al modo off. ¿Cómo pasamos al modo off? Bueno, vamos a buscar un lodge de selva. Entonces, hacia ese segmento vamos. Todavía no llegamos todos, pero el norte está puesto ahí. Después, esta segunda imagen. Bueno, ahí viene uno de los hoteles de destino más importantes de Sudamérica, me animo a decir, que es el Hotel Meliá, que está en el Parque Nacional Iguazú. Es un hotel seis estrellas. Fueron casi 80 millones de dólares su refacción. Un hotel realmente muy, pero muy importante de la cadena Meliá. Y, sin dudas, bueno, está enclavado, ¿no es cierto?, en el Parque Nacional. Y, sin duda, es uno de los hoteles más... O sea, el segmento que va ahí es un segmento con un mayor... por un poder adquisitivo realmente muy alto, un hotel, como se dice, ABC1. Y, después, está ahí abajo, ahí ven un... Es un balneario en Misiones, un lugar que se llama Itacaruaré. Se hace la fiesta de las carpas. ¿Y cómo hemos ido, en este tiempo, buscando diversificar la oferta? O sea, a ver, para hablar en claro, para todos los bolsillos. Misiones es un destino para todos los bolsillos. Nos fuimos adaptando, ¿no? No es que solamente nos importan las 300 personas que trabajan en el Hotel Meliá y así otros 200 hoteles de selva que tenemos en la provincia, que generan en forma directa el turismo, 14.000 personas viven la actividad turística en forma directa. Pero también nos interesa aquella familia inmigrante que tiene su chacra y que quiere diversificar su actividad económica y que lo que era el lugar de fin de semana quizás de la familia hoy se transformó en un camping, lo habilitó y en un verano está así. Entonces, eso es lo que fuimos buscando. O sea, nos interesan las 300 personas que trabajan en el Meliá pero también nos interesan las 12 o 15 que pueden trabajar, como alguien decía hoy acá, creo que fue el amigo de Tucumán, esto que somos pymes, o sea, son pymes que hoy también diversificaron su chacra dándole un servicio a la comunidad y dándole un servicio turístico, ¿no? Y bueno, y ahí va el otro punto. Entonces, decimos la gente, la sustentabilidad, diversificar la oferta y darle valor. Y acá va una imagen, prohibido reírse. Un viaje a la luna, Alejandro. No, esta es Alicia. Alicia es una mujer que trabaja en la apicultura. Tiene su emprendimiento en el Cerro Santana, un cerro que está en el sur de la provincia de Misiones. Vende cerca, hasta los primeros, hace 8 años, 10 años que está con el emprendimiento, vende entre 3.000, 4.000 kilos de miel por año. Con eso ya vive bastante, para ella vive bien. Tiene su casita, tiene su camioneta. También saca colmenas de zonas urbanas, o sea que también hace eso. Pero hace un tiempo, como en el Cerro Santana, hay un desarrollo también turístico que es recién incipiente, digamos, está comenzando. Los vecinos le están llevando turistas que la visiten. Entonces, bueno, le visitaban los turistas, le compraban la miel. Queremos hacer la experiencia de cómo se saca la miel, cómo, bueno. Y así fue despacito, a través de un crédito, que es el Fondetour, que salió el año pasado a través de la Secretaría de Estado de Turismo de la Nación. Pudimos acceder a ese crédito, nosotros también le pudimos ayudar. Y hoy tiene 12 trajes, hoy tiene un servicio que hace incipiente también de cómo melar las abejas, cómo sacar los panales, la gente puede hacer toda esa experiencia. Y mientras haces la experiencia tenés 30.000 abejas que te dan vuelta y se quedan una sensación única. Así que, bueno, eso es darle valor. Hoy ella sueña y piensa, yo le hablé mucho de las bodegas de vino en Mendoza, ¿no? Decía cómo hay bodegas que pagan todo su servicio, digamos, su costo diario con el turismo. Entonces, bueno, a partir de ahí tiene la cabeza puesta en eso y está trabajando para también poder lograrlo. Entonces, la idea es que a todo lo que podamos hacer le podemos dar valor, o sea, darle un valor agregado. Y esta es otra de las características que también venimos trabajando hace un tiempo que tiene que ver con la gastronomía, que también le damos valor. No solamente, voy a decir una frase, no sé si la frase está hecha o no, esto de gourmetizar los platos, pero le queremos, o sea, más allá de darle una presentación a un plato, más allá de eso, también está la cuestión cultural, las raíces. Esto fue el primero de octubre, hace tres días. Hay una leyenda, una mitología guaraní que se llama el caraí octubre. El octubre no es un tiempo de cosecha, entonces se debe comer con abundancia. Y aquel que no come con abundancia o que no prepara un plato, invita a sus vecinos, le cae el caraí octubre y le cae la malaria. Dicen, o sea que, imagínate cómo estamos, más malaria, no. Entonces, todos se cuidaron y todos hicieron su plato de caraí octubre y nosotros, en nuestro restaurante, que es el Comín, que es un sello de extinción de calidad, que es la cocina misionera, bueno, pudimos también hacer este plato y hoy lo llevamos a un producto turístico. Entonces venían los turistas, les contábamos la historia, les contábamos la leyenda, les vendíamos el plato y, de alguna manera u otra, íbamos destacando, digamos, todo lo cultural y la mitología guaraní, lo transformábamos en un producto turístico. O sea que también le damos valor agregado a la gastronomía. De eso se trata la importancia del turismo. Todos somos actores del turismo, todos somos parte de la actividad turística. Nosotros tenemos una frase en la provincia que dice todo lo que hacemos por la provincia es bueno para el turismo y el turismo es bueno para todos. Incluir, yo sé que acá, por ahí hay gente que está ligada a la actividad turística, hay gente que no está ligada a la actividad turística, pero para nosotros, no sé, la ferretería de Iguazú, la ferretería de Iguazú, que vende tornillo, al hambre, también le importa el turismo. De eso se trata, me parece que, y es el concepto que hoy quería dejar, de que todos seamos parte de la actividad turística y para entenderlo mejor, si quieren, les dejo... 43 segundos, me quedan... Para entenderlo mejor, les dejo un video en donde, de alguna manera, nosotros en una campaña de promoción, pero no de promoción turística solamente, sino que de promoción a la conciencia turística, estamos trabajando en nuestra provincia para esto, para seguir motivando y seguir generando oferta y fundamentalmente seguir entendiendo que el turismo es desarrollo, que el turismo es empleo y que el turismo va a ser la actividad económica que más va a crecer en la Argentina y en todo el mundo en los próximos 10 o 20 años. Les dejo el video a todos, muchas gracias. Misiones está llena de atracciones turísticas y también de misioneros que con su entusiasmo atraen al turismo. Es que siempre tenemos una bienvenida a mano y cuidamos mucho más que todos los detalles. Inventamos la receta para darle el mejor de nosotros, mejor de nosotros mismos. Y así que mucho tiempo, el recuerdo de la gente, el sabor de nuestra tierra llega al otro lado del mundo. Porque antes avanzamos, porque antes avanzamos, porque más conocemos, y que acá, sabemos inflar, todos, y como los logros se construyen, seguimos construyendo, seguimos construyendo para que sean más quienes nos visiten. Todo lo que hacemos por nuestra provincia es bueno para el turismo. Y el turismo, el turismo es bueno para todos. Muchas gracias, José. Al finalizar seguramente habrá lugar para alguna pregunta. Ahora vamos a pasar a otra provincia, rescatando lo que el mismo José María hablaba de valores de identidad y de algunas cuestiones que son transversales en todo el país, que tienen que ver con la gastronomía, con el emprendedurismo, con la localía, con el valor de la identidad y de trabajar para que cada uno no solamente entienda lo que significa la actividad en materia de desarrollo económico, sino también en materia de desarrollo humano. Ahora vamos a pasar a una provincia que ha destacado su trabajo este último tiempo en reconvertirse, en volver a posicionarse fuertemente en la provincia de Jujuy. Y para hablar de ello, está acá su ministro de Turismo y Cultura, Fede Posadas, que además es licenciado en Ciencias Políticas y tiene una trayectoria ya en la actividad en otra provincia en nuestro país. Así que, Fede, contanos un poco sobre, no sé si querés pasar al estrado, contanos un poco de por dónde va el trabajo de Jujuy este último tiempo. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, un saludo muy grande a todos mis colegas, a quienes admiro mucho. Bueno, y a todos los que están hoy aquí presentes. Esto, a ver cómo funciona. Perfecto. Bueno, un poco era mostrar qué pasó en Jujuy en estos últimos 3, 4 años. La verdad que era un gran desafío para nosotros que asumíamos a fines del 2015. Yo particularmente me sumé dos años después de que se iniciara esta nueva gestión y veíamos desde Jujuy cómo la provincia crecía, pero a expensas por ahí de la región. Le faltaba consolidar una marca, le faltaba consolidar un destino en sí mismo. Obviamente que en turismo necesitamos que el privado trabaje fuertemente, pero también necesita un contexto como para poder desarrollarse. Necesito un Estado que acompañe, necesita paz social. Jujuy y esto es inevitable. Somos funcionarios públicos y a veces la política nos atraviesa. Estábamos en un contexto complejo. Jujuy era símbolo de conflicto político, social, malas noticias, corte de ruta. Y eso, la verdad, que complicaba las posibilidades, más allá de todo el esfuerzo que pudiera hacer el privado. Estábamos encima, al lado de una provincia que había generado muchísimo durante muchísimos años, que era la provincia de Salta, durante 20 años generando políticas de Estado, independientemente de los gobiernos, iba siempre en una misma dirección. Cambiaban los hombres, cambiaban los ministros, cambiaban los secretarios, pero la política era una. Acá lo veo a Bernardo y él es testigo también de eso, que es uno de los que inició ese proceso. Y eso es lo que, de alguna forma, Jujuy quería imitar. Había muchas cosas y mucho potencial para desarrollar. sabíamos que tenemos paisajes espectaculares, regiones increíbles, una diversidad impresionante de cultura, de tradición. Una provincia realmente única, a pesar de tener muchas similitudes con otras provincias, es la provincia más andina y más latinoamericana de la Argentina. Y en ese contexto, bueno, salimos desde el Estado a ponernos los pantalones largos, primero generando paz social y a partir del año 2018 el gobernador planteó que el 2018 iba a ser el año del turismo. A pesar de todo lo que se venía haciendo, ahí no solo nos convocó desde otras provincias, inclusive, porque fue un gran desafío para todos los jujeños que viniera gente de otra provincia a ayudarlos a transformar no solo el Ministerio de Cultura y Turismo, sino la visión que había sobre el turismo en la provincia de Jujuy, trabajando transversalmente en todas las áreas y sentó a todos los ministros del gabinete y le dijo a partir de ahora son todos ministros de turismo, el de seguridad, el de finanzas, que también es fundamental que los ministros de Economía y Hacienda entiendan cuál es el rol del turismo en su economía, rentas, que siempre estamos peleando ahí para que entiendan que bajar por ahí un impuesto y generen un efecto multiplicador y que puedan generar también muchos más ingresos indirectos también de la mano del turismo. Obviamente que falta muchísimo por hacer, pero el hecho de empezar a ver resultados en los grandes números, porque si no hablamos de indicadores concretos y objetivos, es todo zaraza, así que también era importante empezar a comparar y ver cómo iba evolucionando cada uno de los indicadores que tenía que ver con el turismo. Por eso, bueno, la idea era mostrar un poco lo que fue pasando desde 2015 hasta 2018. Prácticamente todos los indicadores mejoraron. Acá tenemos la cantidad de turistas. Pasamos de 950.000 turistas promedio a 1.300.000 turistas en tres años y medio, cuatro. Fundamentalmente creció la capital, la capital era un lugar de paso, era un lugar en donde había también dos culturas turísticas, dos visiones muy distintas en relación a lo que era el que se dedicaba al turismo en la quebrada y el que se dedica o se dedicaba al turismo en la capital. La quebrada sufructuaba todos los beneficios del turismo de toda la región y la capital por ahí la veía pasar. Fue un gran desafío empezar a trabajar para que la capital fuera un lugar atractivo, que tuviera también una fuerza de la mano de la gastronomía y acá bueno la veo a Maggie que nos dio una mano y nos está dando una mano muy grande para posicionar también la gastronomía en la provincia de Jujuy. Tenemos realmente un potencial increíble en términos gastronómicos y generar productos en la quebrada y en la capital con productos auténticos de la gastronomía jujeña fue también y es un gran desafío. Empezaron a crecer nuevos emprendimientos gastronómicos que por ahí por la escala a corto plazo fue más fácil que puedan multiplicarse. Ya tenemos cuatro o cinco emprendimientos gastronómicos nuevos en la capital de muy alta gama mostrando lo mejor de nuestra gastronomía andina. Logramos subir también la noche promedio. Logramos subir la tasa de ocupación en alojamientos registrados. Teníamos un promedio de un poco más del 30%. Hoy estamos en un promedio anual del 45%. Con algunos momentos en donde durante la semana en la quebrada no tenemos ocupación, no tenemos disponibilidad para poder recibir gente. Promedio de ocupación de pueblos como Purmamarca prácticamente tienen un 80% anual. Obviamente Purmamarca es una de las perlas de la quebrada y tienen realmente muchísima ocupación pero ha también subido el promedio en relación a años anteriores. Nosotros en la capital jujeña tenemos menos alojamientos turísticos que en Tilcara. Por ejemplo, para entender cómo fue la dinámica del crecimiento turístico de la provincia de Jujuy. La locomotora fue la quebrada y fue de alguna forma un bonus track de la provincia de Salta. Entonces ahora lo que tenemos como desafío es que Jujuy en sí mismo sea un producto turístico integrado que sea una marca en sí misma que la gente no solo quiera visitar de paso Jujuy sino que quiera ir específicamente a Jujuy y la verdad que lo estamos logrando. Hace muy pocas semanas fue el hot sale y la verdad que Jujuy fue uno de los destinos más elegidos. Estuvo segundo entre los destinos con mayor demanda no así en la cantidad de ventas ese es el gran desafío que hoy tenemos en la provincia tenemos la gente ahora quiere ir a Jujuy y a Jujuy específicamente y eso la verdad que nos enorgullece y nos llena de satisfacción y se demuestra en la cantidad de vuelos por ejemplo en conectividad hemos pasado del 2015 de 98.600 pasajeros a 198.184 pasajeros hemos crecido un 100% antes de que tuviéramos el aeropuerto nuevo ahora tenemos un aeropuerto nuevo se ha invertido en inversión pública tenemos aeropuerto estamos construyendo una ruta nueva que nos va a conectar también interiormente y nos va a conectar con las provincias vecinas estamos construyendo un tren el tren de la quebrada y estamos ahora en el desafío de crecer en inversión privada el segundo mandato de Morales tiene como bandera trabajar fuertemente con lo que es la inversión privada y generar los mecanismos para que el privado pueda invertir nosotros somos admiradores de emisiones por ejemplo el modelo que ha hecho con las 600 hectáreas de Salta con lo que ha hecho con los créditos fiscales y estamos convencidos de que la única forma en un país con un contexto tan complejo como el que tiene la Argentina la única posibilidad de invertir es cambiarle la ecuación al privado mejorarle la ecuación al privado como para que tenga incentivos para invertir nadie va a enterrar millones de pesos en un hotel si tiene una tasa de interés del 70% tenemos que generar los mecanismos obviamente si es de nación mucho mejor pero desde la provincia como para poder generar atractivos para que el privado pueda invertir y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años vamos a presentar un manual de inversiones antes del fin de año y vamos a estar también trabajando para mostrar todos los desafíos y todas las oportunidades que hay en la provincia de Jujuy en las distintas regiones queremos que tanto en San Salvador La Quebrada Las Yungas La Puna tengamos oportunidades para invertir le muestro me quedan 3 minutos y medio bueno un poco les contaba lo que habíamos avanzado en conectividad que obviamente también Jujuy tuvo de alguna forma la suerte que se le alinearon políticamente también todos los planetas tuvimos la posibilidad de trabajar de forma conjunta con gobierno nacional provincial y municipal y esto también es parte de la política turística y hay que decirlo nosotros teníamos antes un intendente de un color político un gobernador de otro color político un presidente de otro color político tuvimos la suerte entre comillas de poder tener el presidente el gobernador y el intendente trabajando en el mismo sentido un acompañamiento muy fuerte del sector privado la verdad que más allá de los egos las disidencias que existen siempre en todos los ámbitos se tomó la decisión de empujar todos para el mismo lado se vio esto también como una gran oportunidad particular pero también colectiva de poner a Jujuy en otro lado y esto la verdad que se ve y se respira en la provincia de Jujuy crecimos en turismo de reuniones nosotros tenemos a San Salvador hoy como una de las plazas más importantes en turismo de reuniones hemos llegado al décimo puesto entre las ciudades con mayor actividad en lo que tiene que ver con turismo de reuniones que les repito a pesar de que tiene menos plazas que Tilcara ya está décimo en cantidad de eventos de turismo de reuniones en la Argentina el impacto que tiene el turismo de reuniones en Jujuy es de 17 millones de dólares después bueno hemos trabajado en capacitaciones hemos trabajado en mejorar la calidad pero pasando al tema de la inversión turística y al tema del impacto turístico en la economía hemos crecido exponencialmente porque hemos logrado mejorar en los tres indicadores fundamentales que tienen que ver con el impacto económico que es el pernocte la cantidad de turistas y el gasto promedio diario en el año 2018 la provincia de Jujuy recibió 175 millones de dólares de la mano del turismo más todo el efecto multiplicador que eso genera el gobernador ha planteado el cambio de la matriz productiva en donde una de las patas es la energía solar la otra pata es el litio y la otra es el turismo pero el turismo es la más intensiva en mano de obra hemos pasado de 20.000 puestos de trabajo de la mano del turismo a 25.000 puestos de trabajo en tres años y medio y eso muestra a las claras como el que invierte en turismo el que cree en el turismo el que apuesta al turismo tanto del sector público como del sector privado genera un efecto multiplicador en la economía realmente impresionante y bueno el aeropuerto que que hace poco se inauguró y otra de las obras que ha sido fundamental es que las hemos inaugurado hace muy poquito y que habla también de la visión integrada del destino es el camino que conecta la quebrada con las yungas que era uno de los caminos más anhelados que tenía la gente de la provincia de Jujuy que hoy nos permite que sea una realidad poder integrar las yungas con la quebrada en uno de los caminos más lindos de la Argentina es otro de los grandes logros de estos últimos años que va a generar también un movimiento muy fuerte en toda la región y que nos va a permitir integrar a una provincia que estaba desmembrada también en términos regionales y en términos geopolíticos así que bueno era un poco mostrarles un pantallazo lo que ha sido estos últimos años en la provincia de Jujuy que la verdad que el que invierte en turismo desde el Estado y desde el privado va a tener muy buenas expectativas para los próximos años independientemente de las cuestiones políticas nuestra nuestra aspiración es que el que venga después no pueda modificar estas políticas que han sentado a las bases en la provincia copiar las experiencias exitosas de otras provincias y poder aplicarlas porque en definitiva estamos convencidos que el turismo en la provincia de Jujuy es el futuro y ya es el presente muchísimas gracias muchas gracias Fede felicitaciones nuevamente por la tarea y por el crecimiento que ha tenido Jujuy ahora vamos a pasar a la a la dama del panel Gabriela Testa es licenciada en turismo es docente universitaria le toca conducir los destinos turísticos de una provincia sin duda emblemática que es la provincia de Mendoza ayer casualmente compartíamos con Gabriela la presentación de un observatorio de turismo del vino que nos permitió trabajamos desde la Secretaría de Turismo de la Nación junto a la Universidad Nacional de Cuyo a bodegas argentinas a distintas instituciones vinculadas al vino y tuvimos por supuesto la colaboración de Gabriela y su equipo de trabajo y medíamos cómo venía evolucionando la visita a bodegas y el enoturismo en la Argentina y un poco en el mundo también para eso bueno no quiero adelantarme pero había un dato que nos llamaba la atención en bodegas en visita a bodegas en Mendoza hay un millón trescientas mil contadas en el 2018 pero seguramente son algunas más y hacíamos un paralelo José con el Parque Nacional Iguazú que tiene las cataratas y que es la maravilla natural es el parque más visitado de la Argentina que tiene prácticamente la misma cantidad de visitantes es decir cómo se ha convertido un producto estrella el enoturismo en la Argentina hoy por suerte no solamente en Mendoza también lo hay en Jujuy también lo está en Río Negro en todo el país son 15 las provincias que tienen una oferta vinculada al enoturismo pero naturalmente la gran bandera es la provincia de Mendoza seguramente vas a hablar un poco de eso y también de un tema como es la conectividad aérea que también se mencionó y que le ha permitido una de las estrategias que tuvo Mendoza para seguir creciendo así que te escuchamos Gaby bueno buenos días a todos muchas gracias a Came por esta invitación un placer estar aquí con Alejandro Lastra y cuatro integrantes tres integrantes más de lo que es el equipo país que es el Consejo Federal de Turismo un organismo que debo decirles me de orgullo conformar porque trabajamos como un equipo más allá de nuestras diferencias políticas que no se notan en esa mesa de trabajo Mendoza tengo la placa que sigue vamos a ver aquí como es bueno algunos datos numéricos en el crecimiento del turismo de Mendoza hemos estado creciendo como ustedes ven entre el 6 y el 7% a partir del año 16 el 16 fue un año complejo para Mendoza fuimos el conejillo de Indias en lo que significaba la reparación de un aeropuerto sobre todo cuando toca el lado aire que es la pista estuvimos tres meses cerrados y fue una experiencia que creo que le sirvió a muchos de mis colegas posteriormente pero eso que fue tan difícil y tan traumático como siempre en la vida aún en la vida de las personas también trajo después un gran impulso a la actividad turística el aeropuerto se inauguró un 7 de diciembre de 2016 y a partir de allí coincidió con la apertura de la conectividad aérea en la Argentina y mejoraron nuestros índices notablemente como verán ahí tenemos datos del gasto promedio de los turistas a nivel nacional es aproximadamente 45 dólares por día por persona a nivel de turistas internacionales es de 100 dólares por día y por persona la estadía promedio estamos en 5 días 4 noches en general para los dos segmentos excepto cuando se trata de extranjeros que van al parque Aconcagua cuyo proceso entre adaptación y trámites se hace de 16 días pero el promedio anual es ese dato que le estamos dando cuando nos miramos en el PBG si miramos solo el turismo representamos el 6.7 de la economía local si nos miran en el conjunto hoteles gastronomía y comercios somos el 24% del PBG es la actividad en conjunto somos el sector económico más importante de la provincia de Mendoza aún más que la vitivinicultura y el petróleo se generan 45.000 tenemos hoy 45.000 puestos de trabajo directo que representan un 5% del total de los alojamientos que tenemos en nuestra provincia perdón de los puestos de trabajo bueno Mendoza tiene una ventaja que le fue dada es una posición estratégica con respecto a la conectividad de dos capitales latinoamericanas como son esta capital federal y Santiago de Chile esto hizo que la historia pasara por allí todo el tiempo hoy forma parte de esta alianza MERCOSUR alianza del pacífico y también somos el cruce de dos rutas muy importantes la ruta 7 de este oeste y la ruta 40 que es un gran corredor turístico y que para quienes hace mucho que no van a Mendoza tenemos un tramo nuevo maravilloso que une San Carlos en Pareditas con el sosneado en San Rafael que es una de las obras de infraestructura más grandes que ha hecho esta gestión del gobierno de Macri en nuestra provincia muestro el cartelito nuevo de la ruta 40 me alegra enormemente que se la reconozca con el nombre del general San Martín así que lo puse emblemáticamente por eso y entonces a esta excelente conectividad terrestre Mendoza tiene empresas de transporte terrestre muy importante se le suma la conectividad aérea la verdad es que la conectividad aérea tiene unos números maravillosos son los números que nos da EANA por lo cual tienen valor de descenso estadístico la cantidad de pasajeros de cabotaje como verán 1.400.000 en el año en el año 18 los vuelos semanales son 180 antes de la apertura de la conectividad teníamos 130 vuelos semanales en pasajeros internacionales estamos en 613.000 la verdad que es un número muy importante hoy nos están conectando Mendoza está conectada con unos hub muy importante por supuesto con Ezeiza con Santiago de Chile con el aeropuerto de Panamá con Tucumén con el aeropuerto de Perú y con el aeropuerto el de Lima Perú y el aeropuerto de San Pablo eso nos permite por ejemplo con la línea aérea Copa tener conectividad con prácticamente 87 destinos de toda América la del norte la de Centroamérica y la del sur la TAM nos está comunicando con Chile con Perú y con San Pablo Gol con San Pablo y de alguna manera de ahí surgen también también de dónde son nuestros turistas más significativos o nuestros segmentos más significativos Chile por la cercanía y por un romance histórico que tiene Mendoza con la quinta región chilena que es donde está la mayor cantidad de habitantes del país transandino y nuestro segundo mercado es Brasil un mercado que históricamente valoró Argentina por dos factores por esta gran ciudad que es la ciudad de Buenos Aires y por la naturaleza la montaña y la nieve lo sabe muy bien este Daniel de Río Negro porque Bariloche es uno de sus destinos predilectos pero lo que ha ganado Mendoza más allá de que tiene montaña y tiene nieve y sigue moviéndose en invierno es tener brasileros todo el año por el turismo del vino la verdad es que es muy interesante el comportamiento de ese turista que además vuelve que es llamativo vuelve es el que tiene el mayor promedio de visitas está cinco días y visita cuatro bodegas una por día y tiene un un nivel de gasto muy elevado está por sobre esa media de los 100 dólares son muy consumidores no solamente de gastronomía y vino sino de compras en general por lo cual eso es bueno para nuestro comercio también bueno ahí están los datos del crecimiento es contundente el crecimiento de pasajeros internacionales bueno Mendoza tiene la fortuna de ser un destino multiproducto tenemos atractivos como la naturaleza la nieve la concagua que es la cumbre más alta de América que es uno de los parques de alta montaña mejor manejados del mundo es un un caso realmente importante comienza su temporada en noviembre termina en semana santa y tiene todo servicio de salud de guardaparques de manejo de residuos etcétera el turismo gastronómico que ha crecido acompañado por el turismo del vino la ciudad la cultura el turismo de congresos también la aventura y de todos esos productos el producto que hoy es la locomotora es el turismo del vino Mendoza tiene 150 bodegas abiertas al turista con distintos servicios de los más variados para que un turista pueda disfrutar su estadía en una bodega desde la posibilidad del recorrido a la degustación la gastronomía actividades como andar en bicicleta a caballo hacer un picnic etcétera una fiesta emblemática la fiesta nacional de la vendimia que data de 1936 es tal vez uno de los productos intangibles más importantes vinculados al vino pero hemos enriquecido esa agenda muchísimos del estado con música clásica por los caminos del vino en Semana Santa con tango por camino del vino en este momento está el ciclo vino al cine que es la posibilidad de ver cine al aire libre en las bodegas bueno hay mucho en este producto de puesta en valor yo me voy a detener digo en algunos factores que han favorecido su desarrollo como un ejemplo digamos el turismo del vino es el típico turismo temático es un tipo de turismo cultural porque es creado por el hombre potencia mucho el turismo rural y también el turismo gastronómico bueno en primer lugar naturalmente el desarrollo fuerte del turismo del vino si bien tenemos la vendimia del 36 comenzó en el 2000 cuando poco antes salimos a estudiar cómo desarrollaban el turismo del vino en otros lugares del mundo así comenzamos con el trabajo del desarrollo del producto originalmente las bodegas visualizaron en el turismo enológico la posibilidad de una herramienta de marketing directo pero con el tiempo es una unidad de negocios y es para las pequeñas bodegas una posibilidad de exportación absolutamente económica porque cada brasilero que se va se va con una caja de seis botellas así que hacen una gran gran tarea de exportación el protagonismo en el turismo del vino claramente ha sido el sector privado en Mendoza hay una gran cantidad de emprendedores gente que vio este camino el estado los ha acompañado pero definitivamente son los protagonistas hay una histórica vinculación de Mendoza con el turismo del vino como vimos con la vendimia otro factor que favorece mucho es que en el año 2005 ingresamos a una red de grandes capitales del vino como verán estamos con Napavale con Burdeo con Oporto con Adelaida en Australia con Verona bien ahí se ven todos en la placa en este momento solo para pasar un chivo la Secretaría de Turismo de la Nación en Burdeos donde hay un impresionante museo un centro de interpretación del vino que se llama la ciudad del vino o la Cité Dubén hay una muestra de Argentina tierra de contrastes maravillosa que comenzó en agosto y va a estar hasta noviembre y la verdad es que la gente sale muy satisfecha de verlo es una muestra que ojalá la podamos tener aquí para que todos los argentinos vean con orgullo como nos ven en el mundo esta red nos ha hecho crecer muchísimo y la verdad que hoy nos podemos sentir en muchos casos a la altura de las circunstancias de estas grandes capitales bueno también por supuesto nos está favoreciendo participar en este plan que mencionó Alejandro Lastra que es Argentina tierra de vinos un programa que tiene tres ejes uno son las estadísticas el otro fue la georreferenciación que ha dado lugar a una app maravillosa que accede facilita la información de todo el turismo del vino en las 15 provincias argentinas nosotros fuimos en el 2017 con mucho orgullo la sede de la segunda conferencia mundial de no turismo que organizó la organización mundial del turismo y en esa oportunidad nos eligieron también como el ejemplo o el prototipo del turismo del vino del nuevo mundo en el vino se habla del viejo mundo Europa y del nuevo mundo que es todo lo que está en el hemisferio sur ese ejercicio de 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 turismo del vino hicimos este este trabajo este las cumbres del Malbec que fue un trabajo donde la bodega fue tomada como el punto de partida como el centro de interpretación del territorio e integraba a todos los prestadores de su alrededor a gente que producía dulces a alguien que tenía artesanías este fue un ejercicio maravilloso que dentro del plan de desarrollo del turismo del vino nacional va a ser este una una metodología de trabajo bien un poco como nos ven en el algunos este referentes a Mendoza digamos verán que este por ejemplo la Laurini Planet nos puso ese orgullo de ser Mendoza el mejor destino para tomar vino en el mundo nos agrandamos mucho con eso este ebooking nos señaló como un segundo destino este gastronómico en en la en el país así que las dos cosas tienen mucho que ver el buen beber y el buen comer me queda muy poquito bueno los desafíos que nos quedan me parece a todos nosotros es que la especialización es la clave para atraer los viajeros el turismo del vino es un turismo especializado y en el logro de ese objetivo interviene lógicamente la innovación todos los días las bodegas mendocinas están inventando algo nuevo y también la identidad ya que los visitantes buscan vivencias realmente singulares y auténticas y en ese sentido lo que hay que hacer es cada vez ser más uno mismo hay que rastrear más nuestras raíces y potenciarlas para hacernos diferente para que cuando alguien diga quiero ir a conocer un lugar vinculado al vino o un lugar vinculado a naturaleza piense en nosotros por nuestras diferencias los viajes son una extensión del estilo de vida de cada persona se percibe como una experiencia que debe resultar enriquecedora o sea que podamos aprender que podamos llevarnos un aprendizaje saludable porque hoy se viaja casi como una forma de prevención de la salud por eso el turismo crece a pesar de todo y también comunicable por esto de que la gente quiere mostrar en internet parte de su experiencia así se traspasa entonces esa concepción del turismo como una mera forma de uso del tiempo libre mayor digitalización en todos los procesos en los internos nuestros desde inscripción de facilitación de los trámites intentar destacar ser esa maraña de internet y para eso bueno hay que ser visibles y tratar de proporcionar una experiencia satisfactoria finalmente lograr que la marca penetre en la mente del consumidor la marca de cada uno de nosotros y una vez allí favorezca la promoción la Argentina la marca argentina posee un altísimo componente emocional y aspiracional y una marca país fuerte y posicionada le añade valor a todas nuestras submarcas nacionales así es que y contribuye junto con la conectividad aérea a que podamos armar paquetes combinados y que un turista hoy fácilmente pueda visitar Jujuy Bariloche Mendoza Iguazú y otras provincias del país que han crecido enormemente en estos últimos años hasta ahí llego muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Gaby felicitaciones por la tarea por el horario vamos a meditar no sé si una copa de vino pero algo de lo que mostraste saludamos al presidente de CAME y al secretario de turismo de la nación que acaban de ingresar y continuamos con las últimas de las provincias de nuestro país también hay temas transversales hablábamos hace un rato que tenían que ver con la conectividad con la gastronomía con el emprendedurismo y todo lo que tiene que ver con la identidad y los valores locales y hay un tema particular para la provincia de Río Negro que tiene un producto estrella como por ahí lo tiene Iguazú que es Bariloche muy posicionado Daniel García quien es el secretario de turismo de la provincia y que va a hacer la exposición de la provincia de Río Negro es además oriundo de Bariloche ha participado del sector empresarial activamente y más allá de toda la tarea que llevaron adelante Dani junto a hoy la gobernadora electra la ministra de turismo cultura y deporte a la vela carrera contanos también cómo pudieron diversificar esa oferta trabajar con la zona costera en todo lo que tiene que ver con las grutas con las playas doradas en Sierra Grande la tarea para todo lo que es el valle medio y el alto valle de Río Negro en los vinos en la producción y todo lo que tiene que ver con las inversiones así que para que poder conocer la tarea realizada en Río Negro lo vamos a escuchar ahora a Dani García es difícil arrancar cuando me están haciendo seña que sea breve y todavía no empecé tengo mucha presión bueno primero muchas gracias a todos ustedes por estar presentes autoridades de CAME autoridades nacionales secretario santo que a mí me gusta decirle ministro bueno Diego Goyo ellos amigos recién lo escuchaba Héctor y gracias Héctor por tus comentarios veo a Bernardo veo gente de Río Negro la verdad que esto arranca hace dos años atrás cuando me invitan a participar yo soy un privado que tengo activa participación para la redundancia en instituciones y me invita el gobierno de Río Negro a participar e incorporarme como secretario de turismo en la provincia de Río Negro recién decíamos que como puedo arrancar la provincia de Río Negro es una provincia que decimos que es continente porque tiene tiene todo digamos tenemos meseta tenemos cordillera tenemos más de 400 kilómetros de playa que son las más cálidas y han sido promocionadas como las más lindas que tiene la Argentina ya lo tengo a palito que no me voy a dejar mentir y tenemos también bueno la cordillera yo voy a arrancar mi exposición contando brevemente sobre qué me voy a referir y después voy a hacer una breve reseña de la conectividad porque como decían recién todos los que estuvieron hablando y creo que es un tema recurrente este último tiempo realmente la conectividad nosotros desde Río Negro y yo cuando era presidente de Cámara fuimos a defender la conectividad y la política de cielos abiertos que estaba planteando este gobierno en un video corto que voy a presentar de Bariloche se van a dar cuenta lo que significa para nosotros la conectividad de este destino porque Río Negro tiene la particularidad que recién contaba Alejandro Bariloche genera el 80% digamos de la actividad 70% de la actividad turística hay un gran desafío por generar otros productos y romper estacionalidad pero hoy Bariloche realmente creo que los números que voy a pasar ahora le van a demostrar claramente qué significa estar conectados cuando yo lo escucho a Gustavo durante todo este tiempo hablar de conectividad la conectividad de los destinos conectividad o muerte creo que realmente la conectividad ha cambiado el paradigma del turismo en la Argentina y esto quiero hacer hincapié y después voy a hablar de por qué en Río Negro decimos que el turismo es política de Estado y decimos que es política de Estado porque voy a contarle tres cosas que hizo Río Negro que de alguna manera me van a permitir decir primero vamos a arrancar con el video de conectividad y después arranco con los temas que se ven a ver con los temas Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien. Como dice ahí la ley de infraestructura turística está compuesta por dos capítulos. Primero creamos un programa de infraestructura y desarrollo turístico y después creamos el fondo específico para infraestructura y desarrollo turístico. ¿Cuál es el problema que tienen cuando por lo general dice una provincia que el turismo es política de estado? Por lo general no está reflejado en los presupuestos y tampoco está reflejado en la obra pública que determina cada presupuesto para poder generar obras porque cuando uno y los que venimos del turismo sabemos que cuando hay que hacer una sala de emergencia o hay que hacer un hospital o hay que hacer una obra de gas nadie va a dudar la necesidad que tiene la gente pero eso por supuesto siempre posterga las obras que necesitamos en turismo para que el turista vuelva para atender al turismo y para poder hacer obras. Esta obra se planteó en un principio con un fondo básico de 90 millones de pesos que ya hace más de un año que la estamos usando y hoy tenemos 127 millones de pesos para seguir gastando en obras. El primer capítulo de la ley crea el Programa Provincial de Infraestructura y Desarrollo, crea el Consejo Consultivo, la autoridad de aplicación sigue siendo el Ministerio de Turismo porque de alguna manera la voluntad y la decisión política la tiene que tener siempre el Ministerio y es quien dirige justamente al turismo en la provincia. Los miembros del Consejo es un miembro de Obras Públicas, un miembro del Ministerio de Economía, un miembro por los municipios, nosotros tenemos un Consejo Provincial de Turismo y el Secretario del Consejo Provincial de Turismo normalmente es el que está elegido como miembro de los municipios. Entonces, y aparte tenemos un miembro de la Cámara de Turismo de Río Negro, con lo cual toda la participación, todo el espectro del turismo está dentro de la ley de infraestructura turística cuando hay que generar algún tema y desarrollarlo. El fondo específico tiene un objeto que es contribuir con el financiamiento de proyectos, obras nuevas, refacciones y remodelaciones. Cuando hablamos de financiamiento de proyectos, esto también es muy importante, porque por lo general los ministerios no tenemos arquitectos. Nosotros llegamos al ministerio, de golpe teníamos plata, pero teníamos dos arquitectos para hacer obras. Y en el caso nuestro de la provincia, la provincia estaba con un plan muy ambicioso, que es el plan Castelo, que está llevando infraestructura básica de servicio a toda la provincia y la realidad es que no teníamos profesionales. Entonces, la posibilidad de poder contratar y dentro del Estado es muy difícil, así que se hizo esto. La realización de acciones que permitan, bueno, la suma productos de destinos turísticos. Destino a los fondos, toda obra pública, desde la elaboración de proyectos hasta su concreción, con lo cual es bueno, porque cuando viene un municipio, nosotros podemos hacer aportes directos a los municipios y eso también a nosotros nos libera bastante de la responsabilidad de llevar la obra adelante. y fomento desarrollo de nuevos productos y destinos turísticos. La integración del fondo, quiero ser rápido. Los 90 millones, lo que se hizo para calcular la integración del fondo, que se usa la misma integración para las dos leyes, es que se puso un valor de obras el primer año, que esto fue como base del año 2017. Y se pensó que con 90 millones, a lo largo de, a valores constantes de 5 años o de 10 años, realmente los montos que se iban a invertir en infraestructura turística, realmente le podían cambiar la matriz productiva a la provincia, cosa que, después les voy a contar todas las obras que estamos haciendo y realmente estamos muy orgullosos de esta ley. El monto sale del 20% de lo recaudado por rentas de un montón, de una serie de nomencladores que están vinculados a la actividad turística. Y después con la ley de infraestructura, perdón, con la ley de promoción, es el 10% de esos fondos, porque esta ley, por supuesto, en aquel momento eran 90 y este año estamos sacando la ley de promoción con una base de 60 millones. El monto resulta equivalente y habla del producto de todas las actividades relacionadas, un poco lo que he contado recién. Ahora, ¿cómo distribuíamos esta plata? Entonces dijimos, si lo hacemos por proporcionalidad, Bariloche se llevaba el 80%, porque es el 80% del fondo lo recauda la ciudad de San Carlos de Bariloche, el mayor aportante. Entonces se puso una especie de condición que pactamos todos de que ningún destino, por más que creciera, se podía llevar más del 50% del fondo. Y en relación al desarrollo de nuevos productos y destinos, ahora yo les voy a contar lo que estamos haciendo en las grutas y el producto de trenes, que para nosotros es un producto muy fuerte. Si era por lo que había en aportes, era imposible ponerle plata, y mucho menos de los montos que estamos hablando. Entonces se hizo desarrollo de nuevos productos y destinos, con lo cual se nos abría un campo para poder poner dinero donde hoy no había producción y justamente fomentar el desarrollo de aquellos destinos que eran emergentes y no los que ya teníamos consolidados. Bien. Esta es la presentación, voy a hablar de uno de los casos, una de las obras, es el parque submarino Las Grutas, que ahí está la presentación a la izquierda a la derecha, bueno, es para ver la carrera, la que yo veo de acá, en el panel de ustedes también, izquierda. Ella era la ministra, hoy es la gobernadora electa. Nosotros, cuando llegamos al ministerio, en una de las visitas que hacemos al Ministerio de Turismo Nación, nos cuentan que había un parque acuático, o sea, parque submarino en Las Grutas, que había un barco hundido y se querían hundir cuatro más, y estaba el proyecto parado, y la verdad quiero agradecer el aporte realmente del Ministerio de Turismo Nación. Muchas de las obras que yo voy a mencionar ahora se hicieron con planes nacionales de inversión turística, donde el Estado Nacional aporta el 70 y la provincia el 30, y después con fondos propios, como decía, de la ley de infraestructura. Todo este 30% también sale de la ley, si no, no lo podríamos haber hecho. Eva, me voy a extender un poquito más. ¿Lo ponés el vídeo? No, no, no. 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 Déjame irte por el momento. No, no, que iba a compartir mi. No. No. Bien. El concepto es a partir de cuatro barcos que estaban en el puerto de San Antonio Este, que eran basura. De alguna manera lo que se hizo es en un trabajo conjunto donde participó Medio Ambiente de la provincia, participó Prefectura, participó el Ministerio de Turismo de Nación, participó la provincia, participó el municipio, en fin, la gente de las instituciones y de Medio Ambiente también, lo que se hizo fue limpiar los barcos y por primera vez se armaron los protocolos de penetración en barco. Esto significa que se prepara el barco para ser buceado en su interior antes de hundirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente los destinos de costa hay que romper la estacionalidad y el desafío de romper la estacionalidad es normalmente con avistaje. Nosotros también buscamos el tema del buceo porque se reciben más de 5.000 buzos por año y la verdad que el buzo es un perfil importante de gastos y es un turista que es reincidente del destino y en este caso puntual en las grutas desde que arrancó el parque acuático Palito. Realmente hemos tenido una buena temporada de invierno y se ha sostenido en la baja también el trabajo de los prestadores y la hotelería a partir del buceo. Voy a contarles algo que recién estábamos charlando del vino, nosotros también tenemos nuestra ruta del vino y nosotros avanzamos un paso más, vamos a poner vinos y vamos a hacer cabas submarinas para potenciar el vino de Río Negro adentro de los barcos. No, como me dijeron que no me podía extender y ya me está diciendo que tengo que cortarla rápido y hace breve ya se hundieron los primeros vinos para análisis y ver cómo madura el vino bajo el agua porque la verdad que hay que aprender para después empezar a comercializarlo. El otro proyecto que voy a tratar de hacer lo más breve que pueda es el tema de los trenes. Nosotros arrancamos con Río Negro y Chubut, tenemos la trochita. El año pasado en la FIT firmamos, acá lo veo a Bernardo, que fue uno de los que promovió la firma del primer convenio turístico de trenes de Argentina, que lo firmamos todas las empresas y falta que lo ratifiquen los gobernadores, pero la idea es justamente generar un producto donde si uno iba al tren de las nubes, después en el fin del mundo o en Chubut o Río Negro en la trochita podía tener el 2x1, podía visitarlo. La provincia reparó las tres locomotoras que tenía la trochita. Hay en este momento dos inversiones muy grandes planteadas en Ojo de Agua. Ojo de Agua es una localidad que debe tener 45 habitantes, no tiene más que eso, 50. y se va a hacer un andén y se va a hacer una pulpería, que es una inversión muy grande, estamos hablando de más de 15, 18 millones de pesos, y se va a reparar para poder trabajar en invierno, todo esto también con la ley de infraestructura, el empalme, que se puede trabajar en invierno, que está a 14 kilómetros y el recorrido es más corto. ¿Podemos pasar los videos? Si querés pasamos ese video de la trochita o si no, déjalo, déjalo, si no lo cuento. Voy hablando, mientras que vean el video voy hablando, así lo vamos resolviendo. También estamos entendiendo que apostando a los trenes y al desarrollo de estos productos, justamente es una localidad que se llama Ingeniero Jacobasi, a partir de este proyecto de los trenes surgió un proyecto que habla de medio ambiente, de educación y que es una planta de pirólisis. Esto funciona con gasoil, a partir de un desarrollo turístico se está generando una planta donde hay empresas que trabajan en vaca muerta que van a avanzar con un proyecto de responsabilidad social empresaria y a partir de plástico vamos a empezar a hacer combustibles. A partir de una tonelada de plástico con la pirólisis lo que se consigue son 950 litros de gasoil, con lo cual nosotros tenemos el tren para poder, hay todo un video que no se los voy a alcanzar a mostrar, donde habla, es esto, reciclados residuos de gasoil a partir de plástico. Cuando uno dice que el turismo genera desarrollo, bueno, este es el mejor ejemplo de lo que logramos cuando hablamos de energía renovable, turismo sustentable, tecnología aplicada a la producción y al cuidado de medio ambiente. A través del tren llevamos los plásticos a Jacobacci y la planta piloto en muy poco tiempo, hay una presentación en FIT que vamos a hablar, en poco tiempo la planta ya va a estar funcionando también. El trabajo que hace la gente del tren lo hacemos a través de una cooperativa, que es Ayufimapu, es una cooperativa de ingeniero Jacobacci, y le estamos llevando, el turismo hoy se ha convertido en el, yo siempre digo, en el proyecto, digamos, de desarrollo, sobre todo de la región sur, al extremo de que los centros de informe que estamos haciendo en la región sur tienen que ver con los vagones de Trochita también, porque el desarrollo de la Ruta 23 vino de la mano del tren. Firmamos un convenio con Chubut y la Trochita no solamente le va a dar trabajo hoy a gente en Río Negro, sino que también le va a dar trabajo a partir de Chubut, del Maitén, le vamos a dar también trabajo a, bueno, tengo que terminar de redondear, están por bajarse. Bueno, nada, simplemente contarles un poco, tenía algunos videos más, estamos haciendo centros de informes, estamos haciendo muchas obras de infraestructura en la provincia de Río Negro a partir de esta ley, que los invito realmente a las provincias a sumarse, y después el otro concepto es la ley de fondeo a los entes de promoción turística, que sale con el mismo modelo, y por ejemplo un destino como Bariloche, que hoy aporta 60 millones de pesos los privados en promoción, el Estado, en Río Negro, por cada peso que aportan los privados le va a dar 75 centavos, con lo cual prácticamente duplicamos los aportes que hacen los privados para trabajar en promoción. Tengo que terminar, había mucho más para hablar, pero me dejaron para lo último y tengo que terminar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, van a saber disculparnos, no hay tiempo para preguntas, yo simplemente una reflexión sobre cada una de las presentaciones y el trabajo de las provincias, quedarme, José, con lo que contaste de cómo se trabaja desde un hotel seis estrellas hasta un emprendedor y toda la cadena de valor que implica la actividad turística en esa hermosa provincia que te toca conducir. Fede y la generación de empleo, como por un lado hablábamos fuera de cómo la promoción le fue ganando al desarrollo en Jujuy, porque fue tan efectiva la promoción que hoy tiene mayor demanda que la posibilidad de alojarlos, pero eso también naturalmente produjo que crezca el empleo de 20 a 25 mil personas en tres años y medio, con lo cual estamos en una tasa increíble para lo que es esa provincia y te felicitamos por esa tarea. Gaby, conectividad o muerte, ya lo hemos escuchado todos y lo seguiremos escuchando seguramente, pero con una tarea muy de planificación estratégica, de localía, de revalorizar un producto estrella que es el vino y con resultados también únicos que enorgullecen a todos los argentinos porque nos han puesto en la averiguera mundial con todo lo que han hecho con el vino. Por último, Dani, tuviste tiempo, pero bueno, no el suficiente para contar toda esa tarea de una provincia enorme territorialmente además, pero que avalada por lo legal, porque no solamente las decisiones se pueden tomar con voluntad del Estado y con acompañamiento del privado, sino también con un soporte legislativo que les ha provocado que puedan desarrollar realmente y generar, además con mucho ingenio, propuestas como la que pudimos hacer juntos en las grutas y en otros rincones de esa provincia. Y como resultado final de esta exposición, entender que realmente a través del turismo podemos lograr tener una Argentina mejor, más allá de las personas que le toque estar conduciendo, acá se habló también de eso, del color partidario, sin duda turismo es una actividad que ha trascendido y que ha producido no solamente un enriquecimiento tanto para el desarrollo de la economía regional y sino también en lo humano. Así que gracias a todos los presentes, gracias por permitirme compartir con estos maravillosos colegas, protagonistas del CFT, esta exposición. Y bueno, muchas gracias a Cami. Con ese fuerte aplauso estamos despidiendo a quienes han tenido la responsabilidad entonces de lo que ha sido nuestra quinta conferencia en esta segunda jornada del 18º Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo. Ahora sí, los despedimos y ya lentamente nos vamos poniendo en marcha para el siguiente momento que va a tener lugar aquí en este foro internacional relacionado directamente con el turismo. Recordarles que sobre el final de esta jornada va a haber importantes sorteos, todos ellos son presenciales, también va a haber un sorteo especial entre todas las cuentas, entre las 10 principales cuentas de Twitter que hayan mostrado más actividad en todo este tiempo. Bien, vamos entonces directamente ahora a encontrarnos con la siguiente conferencia. Es situación del turismo mundial y perspectivas de Argentina. Va a estar a cargo del licenciado Gustavo Santos, secretario de Gobierno de Turismo de la Nación, a quien ya lo vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Le vamos a dar la bienvenida. Va a moderar este panel el contador Gregorio Huertjo, secretario de Turismo de CAME, a quien también invitamos a subir al escenario y ya quedan con ustedes. Buenos días, muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias al secretario que todavía no me familiaricé mucho con la palabra del secretario, más bien de ministro, pero digamos lo vamos a llamar como hoy estructuralmente está formado. Tengo dos opciones debido al tiempo. O los 40 minutos lo dedico a leer el currículum o lo resumo a mi manera y dejo que Gustavo Santos hable el resto. Así que opté por esta segunda opción. Bueno, todos los conocen, es oriundo de Córdoba, fue secretario de Turismo, fue presidente del Ente de Turismo de Córdoba, es profesor, es licenciado en letra, es magíster y bueno, quiso cambiar un poco la vida y se dedicó al turismo. Así que así lo tenemos ahora. revistió muchos cargos, fue también políticamente, ya que fue concejal, después fue diputado, legislador y últimamente, digamos, desde el año 2015, que asumió como ministro y después, digamos, es actualmente secretario. También ha tenido una activa participación en la OMT, en la Organización Mundial del Turismo, en el 2017 fue elegido como miembro ejecutivo de la OMT y recientemente participó en la reunión en Rusia, en San Pestesburgo, como en calidad de vicepresidente. Pero quiero destacar algo, lo más importante. Para aquellos como yo, que tenemos el área de turismo más de 40 años, quiero decirles concretamente que Gustavo Santos cambió la historia del turismo en nuestro país. Eso creo que es lo más importante dentro de su currículum. ha transformado en política de Estado al turismo, tanto a nivel de las provincias, acompañando al Consejo Federal de Turismo que lo preside, pero fundamentalmente a los políticos de la nación. Si nosotros recordamos el discurso en el 2015 del presidente Macri y escuchamos el último discurso de él, vamos a ver la evolución y la importancia que ha retomado el turismo en nuestro país. Creo que esa es fundamental la labor que ha ejercido Gustavo Santos. Así que lo dejo a Gustavo para tener uso de la palabra. Gracias. Gracias Goyo. Y demasiado generoso conmigo Goyo. Te agradezco enormemente. Lo que hemos hecho es tener una visión clara de las cosas que necesitaba la Argentina para crecer en turismo. Y está clarísimo que, porque se lo habló con mucha claridad también los ministros provinciales, que la infraestructura de la conectividad era una de las infraestructuras básicas. Un país como el nuestro, vamos a ver ahora algunas placas al respecto. Goyo me pidió que hiciéramos una breve reflexión de OMT y a partir de ahí bajáramos algunas, cómo hemos ido bajando esas políticas al territorio nacional. Rápidamente en esta placa quiero definir lo que, para que ustedes conozcan, la OMT es el organismo internacional de las Naciones Unidas que es el principal organizador en el ámbito turístico del mundo. Promueve un turismo responsable, sostenible y accesible. Es el que ofrece el apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y sus políticas turísticas. 158 Estados miembros lo integran. Y quiero decirles que en la última reunión de San Petersburgo, en conjunto con el Secretario General Sura Polo y Kazvili, hemos conseguido el reingreso a la Organización Mundial del Turismo después de 23 años de ausencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En mi condición de Presidente del Consejo Ejecutivo y con el trabajo denodado del actual Secretario General, los Estados Unidos de Norteamérica que están dejando de participar de la mayoría de los organismos internacionales planetarios, ha vuelto a la OMT. La conduce desde el año 2018, enero del 2018, Sura Polo y Kazvili, de Georgia. El Consejo Ejecutivo es el Comité de Dirección y con el rol fundamental de la definición de las políticas y del diseño del presupuesto. Y la Asamblea General es el máximo organismo, como en todos casos, con seis comisiones regionales. Estos son los objetivos estratégicos, los nuevos objetivos estratégicos de la OMT. Los definimos en San Sebastián, en la primera reunión del Consejo Ejecutivo, junto con el nuevo Secretario General. Y en ella introdujimos en ese momento un nicho, un objetivo que no teníamos en la organización y es todo el desarrollo de la innovación. La inteligencia turística es fundamental. Vivimos en un contexto digital, vivimos en un contexto innovador y era imprescindible que el organismo rector del planeta se ocupara de estos temas. Otro tema que incorporamos es la posibilidad de incrementar nuestra ventaja competitiva desde el organismo global y hoy la OMT, a través fundamentalmente de sus miembros afiliados, se ha convertido en un nexo para generar, traer inversiones y buscar desarrollo a los distintos Estados miembros a partir de unir las puntas entre la industria del turismo con los destinos turísticos. Este es otro tema fundamental y es de orden práctico. La organización mundial no podía estar ajena a esta realidad. El tercer punto tiene que ver con la responsabilidad en el empleo y su vinculación con la formación, con la educación. El estudio que nos hiciera nuestra consultora a nivel global, que es una consultora británica, nos da una visión prospectiva de que uno de cada seis de los nuevos empleos que va a generar el planeta, los va a generar nuestro sector. En forma directa o indirecta, uno de cada seis empleos que va a crear el mundo van a estar vinculados al turismo. Bueno, el último punto, esta relación de los viajes seguros pero al mismo tiempo fluidos. Uno de los grandes problemas que hoy tiene el turismo es la seguridad. Ustedes saben cómo inclusive algunas organizaciones terroristas, radicalizadas, en vez de atacar objetivos civiles o objetivos militares, atacan TUR. ¿Por qué? Porque el turismo es el que genera la paz, la integración, el respeto, el conocimiento del otro y a partir del conocimiento, entonces los que no quieren que el mundo esté en paz, nos atacan a nosotros que somos los principales factores de la construcción de la paz en el mundo. Estamos trabajando en este sentido también. Hoy la tecnología, todo lo que significa los sistemas biométricos, pueden facilitar y hacer que, garantizando el máximo de seguridad, volvamos a cambiar los viajes más fluidos. Y nuestra prédica fundamental también va a estar en todo lo que significa facilitar cada vez más y hacer cada vez más la política de visado. Somos muy críticos con el tema de los visados, creemos que cada vez tienen menos sentido, sobre todo si aplicamos las tecnologías necesarias para saber quién es quién en el mundo. Y por supuesto, nuestra visión del turismo responsable, del turismo sustentable, no puede haber una gestión turística que hoy no sea sustentable. El turismo se ha convertido en el factor capaz de integrar el respeto por la naturaleza, el respeto por la sostenibilidad social, cultural y ambiental, y es el factor productivo que une esas dos variables que han sido contradictorias durante mucho tiempo. Naturaleza o cultura versus desarrollo. Eso que ha sido una contradicción, ¿cuántas veces nos han dicho el desarrollo atenta contra la naturaleza, atenta contra los bienes culturales tangibles o intangibles? El factor productivo que ha podido integrar desarrollo y sustentabilidad es nuestra actividad, es el turismo. Y ese es el turismo que debemos provocar y promover en todo el planeta. Bueno, ahí lo que había hecho era ver cómo en cada uno de estos puntos, que son los principales, habíamos avanzado en la Argentina. El primer hub de innovación turística de toda América, la OMT lo creó en Buenos Aires, Unidigital, en Puerto Madero. Después hemos generado una nueva estrategia digital de promoción turística. Argentina no tenía una promoción turística digital, carecía de una estrategia digital. Hoy la posibilidad de lo digital permite segmentar mercados. No hay un cliente, hay clientes. No hay un consumidor, hay consumidores. Como no hay una cultura, hay culturas. Por lo tanto, hoy lo digital te permite esa segmentación, esos targets, apuntar también esos targets. Y sobre todo te da devolución de resultados. Medimos, podemos medir, podemos evaluar y podemos saber a quién hemos llegado. Y sobre todo, podemos trabajar en sinergia con los operadores, las empresas de viaje. Finalmente, lo que se denomina los convertidores, para que un estímulo de promoción se convierta en una venta directa y en un turista en nuestro país. Esta nueva estrategia digital que hemos puesto en marcha entre el 18 y el 19, ha permitido a la fecha, porque esto continúa, así que ese número es dinámico, que 370 millones, 370 millones de personas únicas hayan visualizado contenidos de la Argentina. Y verá, y verá en nuestro portal de acceso a datos abiertos en turismo. Hoy es fundamental tener una estructura, un servidor. Un servidor que permita que todas las aplicaciones digitales estén concentradas. Lo peor que puede hacer una organización, cualquiera sea, el Ministerio de Turismo, una empresa, es tener una multiplicidad de ofertas de páginas web o de imágenes que no concentren un principio de marca, por un lado, pero también que no ordenen el conjunto de la información que tiene una organización. Nosotros cuando llegamos al Ministerio, tenemos 38 páginas web. Es decir, cualquier subdirección tenía su página web, algunas atrasadas, no contenidas. Eso era un desorden que lo solucionamos con este gran portal de acceso, este gran servidor, además no está vinculado a un proveedor privado, sino está conectado a Benavides, que es el Sistema Nacional, donde funciona ARSAT. Y eso nos permite, ese potente servidor, estar conectado con dos bases de datos fundamentales. Online, con migraciones y con ANAC. Lo que nos permite hoy tener en tiempo real el movimiento migratorio de toda la Argentina y al mismo tiempo el movimiento aerocomercial, sabiendo cómo están compuestos cada uno de los tubos, de los aviones que vuelen a la Argentina. Eso es un avance gigantesco que hemos dado. Y hemos digitalizado todos los trámites de las agencias. Se terminó que haya que ir a hacer un trámite a Buenos Aires. Le estaba contando al presidente que íbamos a alargar un nuevo decreto en ese sentido. A ver. No me funciona. Ahí está, ¿no? El de arriba. No sé si me pasé uno, dos. ¿Estoy bien ahí? Bueno. ¿Tengo que volver? Ahí estoy bien. Ah, bueno, bueno. Hemos, en el segundo objetivo general de OMT, hemos generado fondos de apoyo a emprendedores como el Fondetur o el Emprender Turismo. Con el Fondetur llegamos a 300 microemprendedores. Es darle la manito a esa gente que está en nuestro sector. Usted sabe que nuestro sector, sobre todo los que generan experiencias, los que generan actividades son micros. Desarrollamos líneas de crédito con tasas subsidiadas, inversiones públicas en infraestructura. Creamos convicciones para la inversión privada y el reintegro del IVA en el alojamiento para turistas extranjeros. Por ejemplo, algunas medidas que tomamos. En empleo estamos hablando del desarrollo del plan cocinar. Ustedes saben lo que hemos generado con la gastronomía, con ese gran paraguas, ese Big Bang, que significó el plan cocinar y que hace que toda esta movida gigantesca que se ha generado en el país entero tenga un paraguas contenedor y nos impulse para adelante. En este momento el 50-best se está realizando en la Ciudad de Buenos Aires o si leemos Clarín, vemos que en nuestro bar, uno de nuestros bares, el de Tato Giovannoli, ha sido elegido el mejor bar de Sudamérica y el tercer mejor bar del mundo. Y el turismo genera hoy en Argentina un millón y cien mil puestos de trabajo. Con los viajes, conocen lo que hemos hecho con los visados. Los visados en Argentina tenían... Hemos conseguido crear el sistema, la autorización de viajes electrónica. La empezamos en el año 2016 experimentando con China, porque la verdad que venir a la Argentina para un chino era una tortura china. Y bueno, a los chinos que ya tenían visa de Estados Unidos o de Europa, ¿qué más le podíamos pedir nosotros? La pueden ingresar con un trámite de Internet. Eso después, que funcionó muy bien, lo extendimos a 75 nacionalidades a las que le pedimos visa y hemos facilitado enormemente esto. Además de haber eliminado los visados con distintos países del mundo. La incorporación de los no-co, el aumento de la conectividad y la creación de viajar.gov.ar, que es nuestra plataforma de promociones turísticas. Bueno, después en el tema de la sostenibilidad, podemos hablar muchísimo, pero el desarrollo de nuestros corredores, de nuestros corredores turísticos, los pueblos auténticos. Cuando hablo de corredores, me refiero, por ejemplo, al corredor de la naturaleza, que incluye todo el litoral, y la creación de los parques nacionales de reserva natural silvestre. 2018. Ahí faltan datos. Se crearon, solo en 2018, ese es el dato de 2018 en realidad, se han creado más parques nacionales. Se crearon 6 parques nacionales argentinos. En 1937 se habían creado 5. Es decir que ese año 2018 es el año de mayor creación de parques nacionales que tiene la República Argentina. Y esto no es casualidad. El producto que más va a demandar el mundo en los próximos años será naturaleza. Aquello que los centros urbanos emisivos del turismo, las ciudades norteamericanas, sobre todo las europeas y las asiáticas, que han destruido naturaleza, van a buscar en naturaleza. Y nosotros estamos trabajando para que cuando el mundo piense en naturaleza, piense en Argentina. Esto es clave que lo tengamos como un concepto común, como una meta común. La naturaleza será el principal producto demandado del turismo. Por lo tanto, ser un reservorio mundial de naturaleza es tener garantizado nuestra actividad turística en el tiempo. El año próximo, la OMT ha declarado el año internacional del turismo rural y pondremos mucho foco en la naturaleza. Y además, el año próximo será el Día Internacional del Turismo. Lo festejaremos en el MERCOSUR, probablemente en la triple frontera. Probablemente desde allí haremos un mensaje de integración continental al mundo entero con toda la máxima autoridad del turismo del planeta. Datos de turismo internacional. Estos son los números de crecimiento del mundo en el primer semestre del año. Fíjense los números 4,4 promedio del mundo, 4,2 un poquito menos Europa, el Asia y el Pacífico por arriba, América creció 1,8, Sudamérica cayó 4,6, fundamentalmente provocado por el emisivo argentino que bajó suertemente, 3,4 en África y Medio Oriente. Pero fíjense ahora qué pasó con Argentina en este contexto. Argentina en este mismo contexto creció 9,4%. Uno de los mayores crecimientos porcentuales del planeta hemos tenido, hemos crecido más que el doble que el mundo y hemos crecido, hemos quintuplicado la tasa de crecimiento de América en el primer semestre de este año en la República Argentina. Es el séptimo país que más creció en el mundo en turismo receptivo en el primer semestre en términos porcentuales. Y si ven, son de los 6 que están arriba nuestro, tenemos 4 asiáticos y 2 de Medio Oriente. Con lo cual, la República Argentina en el primer semestre del 2019 fue el país de mayor crecimiento porcentual de Occidente. Estamos primero en Sudamérica, este es el dato 2018, seguramente lo vamos a sostener en el 2019, porque los números de crecimiento en el 2019 son muy superiores al 2018, vamos a estar entre los 7,5 y los 8 millones de turistas extranjeros este año, pero ya en el año 2018 ocupamos el primer sitial de América del Sur por encima de nuestros vecinos. Acá está el crecimiento, la llegada de turistas por todas las vías al mes de agosto, como ven, un número que es récord en el país, y voy a pasar muy rápido, esto lo he proyectado para para el año 2019, y este dato que explica lo de la conectividad. En 1939, un vuelo entre Australia y Sydney, entre Sydney en Australia, Sydney en Australia y Londres, demoraba 10 días y tenía 32 stops. En 1955, 7 días, 2,5 días con 7 stops, 6 stops en el 65, 2 en el 75, 1 en el 90, y hoy desde el 2006, los 7,7,7, lo hacen en 19 horas con 5 minutos. Nuestro principal problema como país es la distancia. La distancia que nos se para del mundo emisivo al que lo tenemos a más de 10, 12 horas en todos los casos, al tradicional que era Estados Unidos y Europa, y les voy a dar una noticia peor. El mundo emisivo que viene, el que ya hoy es el primer emisivo del planeta, que es China, está mucho más lejos todavía. Pero además, la distancia también en términos internos. En un momento donde la construcción de la demanda turística se ha modificado y viajamos por pocos días, pero muchas veces al año, escapadas, pocos días, pero muchas veces al año, en un país que tiene más de 5.000 kilómetros de punta a punta, en un país que, como ven, ocupa prácticamente la superficie de toda Europa, nosotros no le podemos obligar a ir por tierra a una persona desde Marruecos hasta Bielorrusia. La conectividad era la infraestructura fundamental que necesitaba la Argentina para atraer para atraer turistas para atraer turistas desde el mundo y para moverse dentro del país en un momento donde la demanda es por escapar y pocos días. Por eso es básico y por eso debemos entender como un hecho inteligente, como un hecho absolutamente racional y como un hecho documentado, probado, que este es un tema donde no se puede hablar más. Cualquier planteo retrógrado sobre este tema es un planteo estúpido, ignorante y que atentaría contra nuestro destino y contra nuestro crecimiento. En este sentido, la llegada por vía aérea no ha dejado de crecer y bueno, estos son los destinos que... pero este dato, fíjense este dato, entre el 2015 y el 2018 hemos incorporado 2.100.000 asientos a la oferta de turismo de vuelos internacionales en la Argentina. Nueve nuevas líneas que no volaban vuelan al país. Nueve nuevas líneas que no volaban vuelan al país. Verbigracia, Etiopian, Addis Abeba, Buenos Aires. Verbigracia, Edelwey, Zurich, Buenos Aires. Azul, etcétera. Pero además, pero además, 16 líneas que sí volaban han incorporado, han aumentado frecuencia o han incorporado rutas. Verbigracia, American Airlines, Los Ángeles, Buenos Aires, American Airlines, Miami, Córdoba, ERA Europa, Madrid, Córdoba, ERA Europa, Madrid, Catarata del Iguazú. Una ruta que parecía imposible. Bueno, ahí están las referencias que les hacía. Diez ciudades de Argentina como los internacionales directos hemos descentralizado el ingreso y salida de pasajeros desde el país. Es una política que tiene que profundizarse en lo federal. El cambio estructural que comentaba Gabriela Testa de Mendoza tiene que ver con esto. El cambio fundamental, la gran temporada de Bariloche de este año, la mejor de todos los tiempos, tiene que ver con que hubo 13 empresas brasileñas volando directamente y que Azul, después que termine la temporada, sigue volando en forma directa a San Pablo con Bariloche. por ejemplo, por ejemplo, frícord de pasajeros transportados en cabotaje, entre el 2015 y el 2018 se transportaron 4 millones más de pasajeros en la Argentina. Este es el resultado de la incorporación de los costos, de sacar las bandas tarifarias, de permitir que haya ofertas, de aumentar la oferta y que haya competencia y esto implica de este número 500.000 de estos 4 millones son argentinos que no habían volado nunca en avión. Y esto también es un dato para tener en cuenta. Y esto está muy, este es un tema muy, 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 muy reciente, está muy en boga este tema. Tomando los últimos 12 meses y comparándolo con el 2015 hemos trasladado por vía aerocomercial 5,2, 15 millones y medio de pasajeros, 5,2 millones más que en el 2015. De esos 5 millones, de esos 5 millones, prácticamente la mitad, esos 5 millones incrementales, prácticamente la mitad los trasladó los trasladó a Aerolíneas Argentinas. Entonces, me pregunto, si Aerolínea Argentina es una empresa de bandera, si Aerolínea Argentina ha respetado acuerdos laborales, en muchos casos, leoninos, si Aerolínea Argentina tiene más flota de aviones ahora que antes, si Aerolínea Argentina tiene mejores horarios ahora que antes, si Aerolínea Argentina vuela más ruta ahora que antes, de qué me están hablando que queremos destruir la Unión Argentina y qué sentido tiene ese paro el fin de semana en plena fit, atentando directamente contra la principal industria del país que es el turismo. Y voy terminando porque el último terminé siendo yo, Dani, no vos, me dieron una conferencia y una hora y la vamos a hacer 15 minutos, pero bueno, acá está la evolución de los pasajeros de cabotaje, fíjense, enero, agosto, cómo sigue creciendo este dato y voy a ir al sector hotelero que esto también parece importante. EOH, encuesta de ocupación hotelera, más de 3.000 y pico de hoteles del país, prácticamente el universo total se estudia, se mide. La serie histórica demuestra que los dos años de mayor ocupación hotelera en la Argentina fueron 2017 y 2018 y en lo que va del 2000, y si tomamos los siete meses del 2019 y los comparamos, los tres, primeros siete meses de los tres años de nuestra gestión son los de mayor ocupación hotelera de la República Argentina. Con esto también, hoy la tarifa promedio creció un 61%, así que está por arriba de la inflación y la facturación creció un 59%, con lo cual también está arriba de la ocupación, lo que quiere decir que nuestros establecimientos hoteleros también están recuperando competitividad. ojo, esto es igual para todos los establecimientos hoteleros, no, nobleza obliga, los tres, cuatro y cinco estrellas están participando de este derrame, los uno y dos estrellas están por debajo de esto, pero de todas maneras este es el acto global de la República Argentina hoy. Por último, tenemos 79 mil millones de dólares registrados en nuestro observatorio de inversiones, hemos, allí está su descripción, hoy hemos creado, se han construido 200 nuevos hoteles en la primera etapa de nuestra gestión y hay 180 nuevos hoteles en construcción. Con esto quiero terminar pero decir simplemente somos el cuarto complejo exportador de la Argentina, el año pasado ingresamos 5 mil 800 millones de dólares en el país, después de las oleaginosas, los cereales y el complejo automotor viene el turismo, somos el mayor dador de empleo y lo adelanta la OMT en su visión prospectiva que va a ser el turismo el mayor generador de empleo del planeta, finalmente todo lo repetitivo lo va a hacer la robótica, todo. Y todo lo humano lo va a hacer el hombre y lo va a hacer y vamos a generar trabajo de eso, vamos a generar trabajo de las relaciones interpersonales, de la empatía. Finalmente, finalmente digo que vamos a trabajar de ser humanos, vamos a trabajar de ser humanos y nuestra actividad tiene que ser la que sostenga eso, la humanidad en la producción. Muchísimas gracias a todos y que este sector no pare nunca y que el comercio y el turismo sean la sinergia que necesita el país para crear empleo, para crear arraigo, para desarrollar un país federal, para que toda la familia argentina tenga una oportunidad de vida. Muchísimas gracias con ese fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!